Bienvenidos a este vídeo de estrategia de inversión semanal. Cerramos una semana en la que la macroeuropea ha confirmado su vuelta a mejor. Buena prueba de ello es el IFO alemán, la confianza del consumidor también alemán o la confianza económica que se publicó en la UEM. Y además el frente micro ha estado realmente activo. Aquí tenemos también buenos ejemplos, la compra de Louis Vuitton sobre Tiffany's, la de Charles Schwab sobre Ameritrade, la salida a bolsa de Alibaba o las especulaciones en torno a una posible fusión entre Orange y Doge Telecom. Con ello las bolsas han hecho lo que estimábamos han prolongado su buena racha una semana más. Incluso Wall Street ha coronado a lo largo de estos días nuevos máximos históricos. Y todo ello pese a que el tono desde el frente comercial ha empeorado. Estados Unidos ha mostrado un apoyo explícito a las protestas en Hong Kong y obviamente esto no ha gustado nada a China y el mercado empieza a pensar lógicamente en que esto supone un enfriamiento para la fase 1 del acuerdo comercial. Para nosotros la clave a corto plazo sigue siendo que el próximo 15 de diciembre Estados Unidos no suba aranceles a China y este sigue siendo nuestro escenario central. En próximos días la atención irá poco a poco virando hacia la holiday season que es la campaña de compras navideñas en Estados Unidos. La National Retail Federation estima un crecimiento del entorno de más 3,8% más 4,2% que es una cifra bastante positiva porque compara con un más 2,1% en 2018. Y pensamos que los datos serán buenos. El próximo viernes se publicarán en Estados Unidos una batería bastante sólida de datos del mercado laboral. La tasa de paro confirmará que continúa en mínimos de los últimos 50 años. Los salarios un avance en el entorno del más 3%, la creación de empleo se dinamizará. Además todo ello acompañado por unos niveles de confianza del consumidor que continúan siendo elevados y unos costes de financiación aún bajos. Es decir, un buen escenario para que el consumo continúe soportado. De hecho recordemos que el consumo es de momento el principal contribuidor al crecimiento del PIB en Estados Unidos. Además tendremos también otro frente de apoyo que vendrá en este caso desde el sector industrial. Se publica el ISM manufacturero también la semana que viene en Estados Unidos. Y aquí veremos también una mejora y se irá moviendo el indicador hacia el nivel de 50 que es el que separa la contracción de la expansión en el sector. Así que una mejora también importante que se unirá a la que ya experimentamos con los PMIs manufactureros en Europa hace unos días y que se confirmará con la publicación de datos finales también esta próxima semana. Es decir, no parece un mal escenario para continuar expuestos a bolsas. Nosotros pensamos que esta semana el buen tono continuará en los parques. Luego viviremos una fase un poco más lateral y en los últimos días de diciembre pensamos que quizás volvamos a ver subidas en los parques. Los inversores se prepararán para un 2020 que será bueno en bolsas, aunque improbablemente tan positivo como 2019. Muchas gracias por su atención.